En este video te voy a explicar algo que no suelen contar los youtubers Si es que eres un creador de contenido, un influencer o tiktoker O si simplemente te interesa el tema por curiosidad Te invito a que veas el video completo Ya que te contaré la historia a detalle de como llevé una negociación con una marca muy importante Ningún youtuber te habla de esto Y hoy te lo voy a contar todo No pienso tener filtros al hacer este video Y también te invito a dejar un comentario ahora mismo Ya que con esto estás participando de un sorteo de los premios que estás viendo en pantalla A la mitad del video te explicaré cuándo diremos los ganadores Y el último paso que tienes que hacer para ganarlo Mandarle un saludo muy especial a Tlinchato Chimbo27 Y Toxina47 Gracias chicos y chicas por unirse con el rango de General Gatito Y ahora si comencemos con el video Como saben hace mucho tiempo les expliqué que para los youtubers se nos hace muy difícil realmente generar ingresos Y peor si vivimos en Latinoamérica El CPM que es lo que nos pagan por anuncio suele ser muy bajo Y es que si eres un youtuber o streamer debes estar familiarizado con este término Con RPM me refiero a revenue per mil O en español lo que te van a pagar por cada mil vistas Es básicamente lo que los anunciantes te pagan a ti como youtuber por poner un anuncio en un video tuyo El RPM tiene distintos valores dependiendo el país como estás viendo en pantalla Usualmente los youtubers estadounidenses ganan más dinero porque los anuncios cuestan mucho más allá Por temas de que bueno hay mucha más gente que habla inglés Y aquí en Latinoamérica pues bueno el CPM es un poquito bajo Así que varios youtubers latinoamericanos optamos por otras opciones de monetización Ya sean los miembros del canal, los super chats o donaciones en directo O los más conocidos su mercancía Ya sean polos, vasos, lo que sea con relación al youtube Aún así con todas estas opciones igual dependes de los suscriptores para que tu generes dinero En absolutamente todas los suscriptores son quienes deben decidir si darte el dinero a ti Por lo que personalmente me sorprendió bastante cuando recibí una propuesta de una plataforma Que competía contra esto directamente Y es que esta plataforma fácilmente puede superar a las demás Y que muy probablemente Y en esta parte quiero que recuerden mis palabras Apunten, guarden este video, denle like, agréguenlo a su lista de reproducciones Yo que sé Pero recuerden esto Esta plataforma muy probablemente se va a convertir en un futuro En la nueva plataforma donde todos veremos videos Y es por esto que te presento a COSTV Vamos un poco más despacio Cuando uno recibe una propuesta de una marca Lo primero que tienes que hacer es investigar sobre esto Y eso es precisamente lo que hice Por lo que hagámoslo juntos Imagina que te pagan por ver videos Que existe una plataforma en la que puedes disfrutar de contenido Y a la vez ganar dinero por ello Pues fue justamente esto lo que encontré en internet Acerca de COSTV COSTV es una plataforma descentralizada de video Que permite no solamente a los creadores de contenido Sino también a los usuarios monetizar por sus interacciones en la plataforma Ya sea dar me gusta, comentar, entre otros Todo esto te genera dinero Y de hecho lo que acaban de ver es un fragmento de un video que hice ya para esta plataforma Donde expliqué más a detalle como ganar dinero, retirarlo y comprarte lo que quieras Y es que el principal incentivo de esta plataforma es la transparencia que tiene Y es que ya sabiendo de cómo iba la marca El siguiente paso era responder al correo mediante el cual ellos me contactaron Y una vez de que le respondí al correo Cuadramos una reunión con la líder comercial de COSTV Con la directora de marketing Y con el encargado de las redes sociales de COSTV O sea estaba hablando con muchísima gente que sabía mucho del tema Y que tenían altos cargos en esta empresa Pues yo en ese momento me quedé un poco como... Ya que era mi primera vez hablando de manera tan profesional con personas de este calibre Y es que esto es solamente el comienzo de la historia que se viene La experiencia de hablar con personas tan importantes y que me cuenten acerca de esta marca fue increíble Literalmente estuvimos con un traductor de inglés a español Era más o menos una charla donde me explicaban punto por punto Cómo es que funcionaba COSTV Y es que luego de mostrarme cómo es que todos pueden ganar dinero Y de que hay transparencia para ver cuánto gana cada creador con cada video Que puedes hablar de cualquier tema sin ser censurado Fue precisamente cuando me di cuenta que las plataformas de video realmente tienen competencia Actualmente en la plataforma de YouTube cuando tú ves video Pagas a los youtubers viendo anuncios Pues en COSTV parte de los ingresos que generan los anuncios que tú ves También van para ti Y es que de verdad es una estrategia muy buena Para este punto de la conversación yo ya estaba bastante intrigado de la veracidad de esto Y es que en mi cabeza ya estaba pensando Qué tan complicado podría llegar a ser tener el dinero en tu cuenta Ya sea retirarlo o generarlo Ya que era una oferta muy tentadora Por lo que les pregunté de qué manera podría yo generar dinero Qué tan complicado era y qué tan difícil era obtenerlo Y así fue como me explicaron de que en menos de 10 segundos podía crearme una cuenta Era únicamente yendo a la página de COSTV Poniendo un correo a mi elección Y poniendo una contraseña cualquiera Luego de esto solamente tienes que verificar tu correo Y ya está Así de simple ya estás generando ingresos solamente viendo videos Una vez que tienes tu cuenta en tus manos Para comenzar a ganar dinero en la plataforma Solamente tienes que empezar a interactuar con los videos que sean de tu gusto y preferencia Recuerda que esto sucede tanto para creadores de contenido como para los usuarios Por lo que creo que COSTV es un ganar-ganar para todos Aquí no hay persona que se quede sin una recompensa Y es básicamente por esta razón que me di cuenta de que tranquilamente COSTV puede superar a cualquier otra plataforma Y es que el hecho de que literalmente cualquier usuario pueda generar ingresos mediante esta plataforma Es algo increíble La situación actual de COSTV es bastante interesante Y es que como es una plataforma nueva hay muy pocos creadores de contenido Hay mucha gente queriendo generar ingresos Y si dentro de esas personas tú eres un canal que tiene muy buen contenido Y quieres generar ingresos Pues te recomendaría meterte y resubir contenido o crear contenido exclusivo Ya que aparte de que no pierdes nada Porque puedes subir tu contenido a YouTube y a COSTV De esta manera no solamente tú ganas Sino que todos ganan De igual manera así como puedes generar ingresos pasivos También puedes crear una base de seguidores fieles Que no te conocían y ahora te conocen gracias a esta plataforma O de igual manera si eres un usuario Puedes generar dinero y así también conocer a nuevos creadores de contenido Por esta razón creo que COSTV es un ganar-ganar No hay pierde en esta plataforma Y eso fue básicamente lo que me dieron a entender en la charla que tuvimos Si es que yo les voy a promocionar algo Tiene que ser algo de calidad Yo como YouTuber me veo la obligación de verificar de que la plataforma sea buena Y efectivamente se los puedo corroborar con los más de 5 videos que ya tengo subidos allí Tengo pensado en subir alguno que otro video exclusivo a esta plataforma Por lo que también te invito a seguirme allí si es que gustas Y es que si te das cuenta ambos salimos ganando si es que me siguen Ya para terminar este video y no hacerla más larga Ahora déjame contarte acerca de cómo ganar los premios que mencioné al principio del video Solamente tienes que seguir estos pasos Sígueme en mi cuenta de COSTV Sigue a dos creadores más que tú quieras en COSTV Y como dije al comienzo tienes que comentar este video De esta manera ya vas a poder participar de este super sorteo Y en una semana exacta daré los resultados Si por alguna razón no ganas en este concurso no te preocupes Ya que en COSTV también realizan sorteos y campañas cada cierto tiempo Donde también tienes muchas probabilidades de ganar dinero Si es que no entendiste algo porque hablo muy rápido O porque no entiendes el idioma de los gatitos No hay problema ya que también COSTV tiene una comunidad muy activa en Telegram Donde hay un apoyo mutuamente y se encarga de resolver cualquier duda que tengas Puedes tener acceso a toda la información que quieras sobre la plataforma mediante Telegram Por lo que te voy a estar dejando el enlace de la comunidad en la descripción COSTV muy probablemente se vaya a convertir en la plataforma de videos más conocida del futuro Y es por esto que te invito desde ya a ser uno de los primeros pioneros En ir creando tu cuenta, en ir subiendo videos y en ir generando ingresos pasivamente Créeme cuando te digo de que no pierdes absolutamente nada dándoles una oportunidad Y de hecho sé que me lo van a agradecer en un futuro Y de igual manera quiero agradecerles a COSTV por patrocinar este video y por contactarse conmigo Espero de que le den todo el apoyo y todo el amor del mundo Y que le den un buen uso ya que me parece una propuesta muy buena Y también para poder seguir trayendo más patrocinadores al canal Y de esta manera quiero mandar un saludo muy especial a Muchas gracias amigos por unirse a los miembros del canal con el rango Gatito Army Ustedes fueron los últimos en unirse por la oferta de un dólar Y ser saludados al final del video así que muchas gracias por unirse a los miembros Y gracias a ti por quedarte hasta esta parte del video Esto es todo por mi parte Mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos la próxima ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!